La selección peruana fue recibida en Barcelona con todo el afecto de los hinchas nacionales, que se concentraron a las afueras del hotel donde se hospedarán de cara al amistoso y al repechaje. Como gesto de agradecimiento, el equipo salió para saludar y tomarse algunas fotos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.